Hola, hoy les quiero compartir este hermoso proyecto de arbolito navideño con sorpresa. Veamos la sorpresa. Es una botella de champaña que vamos a regalar para navidad. Bueno, este arbolito viene a ser un estuche de la botella. Por eso lo he llamado arbolito de navidad con sorpresa. ¿Cómo lo hice? Tejí, tejí, miren. Hice el paso a paso, pero se me echó a perder. Por eso es que solo les voy a explicar, no les voy a... El paso a paso se echó a perder, desapareció, se dañó. Bueno, no es difícil. Se le teje con la botella ahí dentro. Mientras que el arbolito se lo teje desde acá para acá. Y rematamos aquí. No es difícil, ya hemos hecho conos. Entonces es un cono. Tú vas calculando que tape a la botella. Si no tapa, no queda muy bien. Pero aunque queda bonito también si le dejas ahí. Queda como un... Como el tronquito del arbolito. A mí me gusta así. Que sea una completa sorpresa. Luego le pinté de color verde agua a la estrella es sencilla. Todo tejido con papel reciclado. Entonces, en el remate, en el filito acá, le pinté de color blanco. Y resaltó muy bien. Igual en la botella. Se empezó acá. Se empieza abajo. Y se termina acá. Entonces, este remate le tejí de color blanco. Y resalta muy bonito. Igual el arbolito. Me da pena... Que el paso a paso... Se dañó. Se echó a perder. Era muy bonito. Pero bueno, espero que ya con esta explicación... Ustedes... Se den cuenta más o menos... Como fue hecho. Y... Tengan la oportunidad... De que si les gusta... Pues, también lo hagan para ustedes. Para su hogar. Para regalar. Para decorar cualquier rincón del hogar. Bueno. Eso es lo que les quería compartir. Pues, no sabía cómo compartirlos. Porque no voy a hacer otro tutorial. Pero se me ocurrió... Explicarles un poquito. Y si ya más o menos dominan estos tejidos... Ya tienen idea de cómo hacerlo. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. Y que lo hagan. Es muy bonito. Sencillo. E interesante. Bueno. Recuerden que reciclando... Estamos ayudando a cuidar el planeta. Este hermoso proyecto... Está hecho... Con material reciclado. Reciclando estamos ayudando a cuidar el planeta. Es obligación de todos... Cuidar... El planeta para que... Tengan el privilegio de disfrutarlo. Las... Generaciones venideras. Bueno. Chao, chao. Nos vemos. Voy a dejarlo un momento. Así. Para que se aprecie... La botella tejida... Con su tapa. Chao, chao. Nos vemos con el siguiente video.